En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-75. Tras 11 años de ausencia, la ruta ciclista José María Morelos regresó al centro de la capital michoacana, como parte de los festejos por el 248 aniversario del natalicio del Ciervo de la Nación. Estamos muy contentos porque teníamos 11 años de no llevar a cabo este circuito aquí en la capital, aquí en el centro. Participantes de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, así como del interior del estado, se dieron cita en punto de las 11 horas frente a la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para arrancar el circuito en las 10 categorías desde juvenil hasta veteranos. Hasta el momento tenemos más de 400 ciclistas inscritos, como ustedes han visto en las distintas categorías. Benítez Gómez afirmó que las autoridades municipales se comprometieron a celebrar esta justa cada año, en el circuito que comprende de la Fuente de las Tarascas al Centro Deportivo Revolución. El director del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte ya nos ha manifestado el apoyo para que este circuito se pueda realizar año con año. Participantes en el encuentro coincidieron en la importancia de este evento. La motivación es que tenemos que ser un ejemplo para todos nuestros niños, porque nosotros traemos familia y queremos motivarlos a que ellos continúen todo esto del deporte. Llegada grande, llegada ciclista grande, muy buena, nos sirve de experiencia. Con un máximo de 80 kilómetros a recorrer, la ruta ciclista José María Morelos repartió una bolsa de más de 32 mil pesos en premios y superó las expectativas de 300 competidores inscritos. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.